Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Barque News. Esto es lo más importante de la semana 28. Comenzamos la semana con los emprendedores de Emprendetec, quienes crearon su prototipo funcional de landing page auto tool, un gran paso hacia el éxito digital. Iniciamos el primer resaltante por Nariño, en colaboración con la Cámara de Comercio de Ipiales. Estas jornadas se enfocaron en la apropiación de herramientas de inteligencia artificial. Además conocimos la oferta de Impulsa Colombia con el profesional de Semprenden Nariño, una jornada llena de innovación. En la cuarta sesión del semidiálogo de robótica más guía, nuestros niños programaron su robot para responder a comandos de aplausos y utilizar sensores de pulsación. Cada día avanzan más en su empoderamiento tecnológico. Iniciamos un nuevo curso del Power BI, donde los participantes aprendieron sobre esta poderosa herramienta y cómo utilizarla en el análisis de datos. Los participantes del vuelo por la aceleración empresarial aprendieron sobre estrategias efectivas de mercadeo y ventas, utilizando herramientas de clasificación de mercado y la matriz AMSOFT, herramientas claves para el éxito comercial. Terminamos la semana con una jornada deportiva. No te pierdas la próxima edición del Parque News.